Uno de los motivos más importantes para trabajar de manera colaborativa entre la producción audiovisual de la ONET y el canal UCR es cumplir con esa responsabilidad que tenemos como universidades públicas de llevar otros tipos de comunicación para que finalmente cada costarricense pueda tomar mejores decisiones y es donde hay una buena sinergia porque nosotros tenemos esa producción de contenidos el canal claro que produce contenidos pero también tiene esta señal abierta y sigue siendo una forma válida, sigue siendo una forma masiva amplia y democrática de llegarle a la población Soy Fernando Fallas, soy el coordinador del programa de producción de material audiovisual de la ONET Tenemos alrededor de un poco más de ya 20 años de intercambios estamos en una relación de colaboración, de complementariedad ambos compartimos un objetivo común de avanzar la cultura, la ciencia, las artes en el país La ONET ha ido madurando como institución educativa y eso quiere decir que tenemos resultados de investigación que darle a la comunidad nacional y para eso pues entonces tenemos que pasar de formatos de entrega uno a uno a un formato de entrega como la que tiene una televisora abierta El canal UCR nos comparte gran parte de nuestra producción, dichosamente es un espacio de exposición relevante Tenemos ciertos elementos como es el documental y tenemos otros formatos que logran salir de manera más estable Punto y coma llega la novena temporada que es un programa sobre literatura para una población que sigue interesada por cuál es la creación literaria del país El otro programa también es Generación Z destinado a un público mucho más joven y que igualmente representa muy bien esa idea de la sinergia del trabajo colaborativo entre UCR y la UNED Yo creo que a nivel institucional, como sistema de educación pública, nosotros no competimos por recursos nosotros sumamos nuestros recursos El punto de colaboración en el que estamos nos invita a reiterar, a continuarlo, a fortalecerlo porque finalmente lo relevante es recibir un contenido de calidad ahí donde están y entonces que se construyen no desde las necesidades comerciales sino más bien en esta parte desde la reflexión propia del quehacer académico También el canal UCR ha sido taller, espacio de aprendizaje para muchos de los que actualmente también laboramos en la UNED En algún momento me podrán recordar de un programa de presentación de noticias que tuvo canal UCR, no sé, seguro como en el 98 Otros compañeros, personas que trabajaban en edición han pasado para acá Entonces, es una relación de colaboración que va más allá de la programación que tenemos ahora como instituciones, sino que también pasa a las vidas de cada uno de nosotros en ese aprendizaje en conjunto No, no sabía que iba a cumplir 40 años Sabía que tenía tiempo porque también personalmente pasé también por la UCR y allá al final desde los años 90 ya existía ¿Cuánto tiempo antes existía? Sabía que un poco antes, pero ¿que eran 40? No, ahora está en la flor de la juventud definitivamente ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta en la flor de la juventud! ¡Alcá, ALORもう!